Será oro, ingrediente de sus ojos, platina completa, el elemento de ese cuerpo Quizás diamantes, esa sonrisa tan brillante, un amor eterno, gracias a Dios por haber hecho Una receta incomparable, igual en el mundo no existe nadie Trenó Nobel de Elena a sus padres, por una hija tan admirable Un ejemplo de lo mejor, lo más raro el día de hoy Sin travesura en su corazón, ¿de qué será su fabricación? ¿De qué será? ¿De qué será? ¿De qué será? ¿De qué será su fabricación? Será un pétalo, desplumado más Del ardiente de él, tal vez de vino cumpliendo cien Sino pintura de paisaje Una receta incomparable, igual en el mundo no existe nadie Premio Nobel de Elena a sus padres, por una hija tan admirable Un ejemplo de lo mejor, lo más raro el día de hoy Sin travesura en su corazón, ¿de qué será su fabricación? De qué será, de qué será, de qué será, de qué será, de qué será su fabricación ¿De qué será, de qué será su fabricación? De qué será, de qué será, de qué será, de qué será su fabricación? ¡Gracias!